Bueno, ahora tenemos una comunicación con Fernando López, que es el director de la Biblioteca de Maestros. Fernando, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá, ¿me ven? Sí, te vemos y te escuchamos. Acá Pablo, Daniel, Mariel y Ellen, te saludamos y te agradecemos un montonazo todos los libros que has mandado para todos estos programas de Seguimos Educando. Bueno, muchísimas gracias, cuídennoslo, ¿sí? Eso es importante para los bibliotecarios, que usen pero que nos cuiden los libros también. ¿Puedo arrancar con una adivinanza? ¡Oh, pero cómo viniste, Fernando, claro que sí! Bueno, arranco. Nosotros somos ocho orejas, sí. Vamos, tengo hojas y no soy un árbol. Te hablo y no tengo voz. Si me abrís, no me quejo. ¿Quién soy? ¿Cumpleaños? La dejaste picando, Fernando. La vaca. Casi, cerca, cerca. Dígalo, dígalo. No, jamás podría decirlo. El libro, el libro. Se escuchó, el libro desde casa, gritaron los chicos. ¡Es el libro! Completamente. Bueno, por esto, hoy es el, como ustedes vienen hablando, todo el programa, el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Como mencionó antes, esta es una fecha mundial que se celebra la literatura universal. Y como inclusive nos contó antes Zamba y Cortázar, que es en homenaje a que fallecieron tres grandes autores. William Sher, Pierre, Cervantes y Garcilaso de la Vega. Y en ese sentido, desde el Ministerio de Educación y desde la Biblioteca Nacional de Maestros, lo que tenemos como prioridad es fomentar la lectura. Queremos promover el desarrollo de todos nuestros niños, de nuestras niñas, de todos nuestros jóvenes, de las familias, de toda la comunidad educativa, que se desarrollen como lectores. Que poder estimular ese amor por la literatura y poder, obviamente, también garantizar los derechos de autor de los escritores, de los ilustradores. Y les quería preguntar, vengo así como con muchas preguntas. Venís cargado. Yo te iba a hacer preguntas a vos y vos me vas a hacer preguntas. Esto me encanta. Como quieran. No, 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 te escuchamos, te escuchamos. Perfecto. No, quería ver, nosotros acá, yo acá tengo un libro. ¿Lo ven bien? Sí, lo vemos. Se llama La Línea. Un tremendo libro tenés. Perfecto. Un tremendo libro. Muy bien, como dice Daniel, que antes me citó. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Este libro es de una campaña que hicimos de siembra de libros. Acá desde la Biblioteca Nacional de Maestros y desde todas las redes federales de la BNM, sembramos libros cada tanto por las calles, por las plazas, en nuestras bibliotecas. Yo lo que le quería preguntar es si saben cuáles son las partes de los libros. ¡Apa! Bueno, yo estoy acá con tres docentes y los tres docentes son muy sabios en lo suyo. ¿Los querés contar vos para que los chicos lo sepan? Yo les cuento, les pregunto esta, esta parte. ¿Qué es? La tapa. Es la tapa. Muy bien, la tapa. Esta otra parte, la de atrás. La contratapa. La contratapa, dice Mariel. ¿Esta parte de acá? El lomo. El lomo. El lomo del libro. Muy bien. Y esto, que se ve acá en el medio. Las hojas. Las hojas, que son las únicas hojas que en otoño no se caen. Página. Totalmente. Y acá lo que podríamos decir también es que tenemos el título, tenemos los autores, y en algunas bibliotecas generalmente le ponemos una asignatura, que a nosotros los bibliotecarios nos dice dónde está el libro exactamente. Vieron que las bibliotecas y las estanterías son como un océano ahí de libros. De libros. Este dato a nosotros nos dice el lugar exacto, la cruz en el mapa donde encontramos el tesoro que es el libro. Fernando, recién dijiste, nosotros los bibliotecarios. Ahora te hago una pregunta yo. Contanos a todos, ¿qué es un bibliotecario? Bueno, una muy buena pregunta. ¿Cuánto tenemos? ¿Media hora de tiempo? No, no, bueno. Pero contanos básicamente. Tirá una piedra al estanque, como dice mi amigo Daniel. Totalmente. Bueno, a ver, generalmente un bibliotecario es un profesional que estudió para organizar la información que viene en distintos soportes, en soporte libro, en un DVD, en una revista, en información digital. Últimamente hay muchos e-books, también como mencionaron. Y también lo que hacemos y nos interesa, sobre todo en las escuelas, es estimular la lectura. Saben que hay distintos tipos de libros. Hay libros que sirven para, que tienen mucho conocimiento adentro. Hay libros que sirven para entretener. Hay libros que sirven para difundir información. Bueno, nosotros trabajamos con todos esos libros y nuestros usuarios, como les decimos, o nuestros lectores, son todos los chicos, las chicas, los docentes mismos que vienen y tienen que venir a las bibliotecas, las familias y toda la comunidad educativa. Nosotros les acercamos información, ya sea en formato de libro, ya sea en formato revista, en cualquier tipo de soporte o formato, nos interesa y nos apasiona acercarles información y estimular ese amor por los libros, ese amor por la literatura. Obviamente cada uno tiene que ir encontrando su camino de si le gustan las novelas o los cuentos de amor, los de aventuras, los de suspenso, así los thriller más de detectives. Cada uno tiene que ir encontrando sus autores, el tipo de literatura que le gusta. Pero lo importante, sobre todo en este momento de aislamiento social, el libro nos une, nos lleva de viaje, nos junta. Es una actividad la lectura que la podemos hacer, obviamente solos, pero nos conecta con un montón de mundos o la podemos hacer en familia. Digo, nosotros en casa todas las noches tenemos por lo menos tres o cuatro libros que leemos con Carolina, mi pareja, le leemos a Camilo, le leemos a Malena y si no se leen tres o cuatro cuentos, nadie se duerme en casa. Qué lindo. Fernando, te agradecemos mucho, pero antes de despedirte quiero que nos cuentes, que nos hagas la invitación que nos hiciste el otro día a los chicos de cuarto y quinto grado para que visitemos esa biblioteca tan linda que está ahí en el Sarmiento. Perfecto. Bueno, la invitación es, la Biblioteca Nacional de Maestros está abierta para todos los chicos, de todas las edades, para todos los docentes. Tenemos una sala de lectura especial, una sala infanto-juvenil que con sillas cómodas, con puf, con un montón de materiales al alcance y que ustedes van a poder agarrar sin ningún problema. Obviamente en estos tiempos de aislamiento social lo que tenemos son colecciones digitales. Así que ahí tienen en nuestra página, si ustedes ponen en cualquier buscador BNM libros, ahí ya les va a llevar a la dirección nuestra que es bnm.me.gov.ar y ahí van a encontrar un montón de colecciones de literatura infanto-juvenil que pueden leer, usar, descargar, usar libremente, compartir con otros. Y todo eso está de manera libre y gratuita. Obviamente después cuando se levanta el aislamiento los esperamos acá en la Biblioteca Nacional de Maestros que ya tenemos, estamos cumpliendo este año 150 años. Pueden venir solos, pueden venir con sus familias. Estamos abiertos de lunes a sábado. Van a poder venir en visitas guiadas con la escuela. Lo que ustedes quieren y necesitan. Y hoy día también lo que tenemos es en el portal de Seguimos Educando Estuvimos Subiendo Material. Junto al Plan Nacional de Lectura tienen ahí toda una selección que estuvimos preparando para ustedes. Por niveles, por grado y para los docentes, para los maestros, para las maestras. Genial, Fernando. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Un saludo desde acá. Muchísimas gracias. Te abrazamos otra vez. Te abrazamos a la distancia. Gracias, muchas gracias. Un beso y gracias por todo, por todo lo que están haciendo para que nosotros sigamos educando. Un gusto enorme. Daniel, Ellen, chau a todos. Chau. Chau, chau, chau.